Los últimos ocho aspirantes a magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia fueron entrevistados por los diputados de la Comisión Política. Durante el proceso, los candidatos hablaron sobre la mora judicial. ¿Cuáles son aquellos casos que son urgentes? Hay tiempos que la ley nos impone y que hay que cumplir. Pero si encontramos una mora, hay que primero imponerse de qué es lo que tenemos. Y en relación a ese estudio, hay que delimitar cuáles requieren la inmediata atención, cuáles pueden esperar un poco más y cuáles no pueden esperar. De ser electos por los diputados, aseguraron que no cederán a presiones de grupos de poder. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Mantener su función, tal como usted lo ha sido durante mucho tiempo, de forma honrada, con capacidad para decidir en el momento oportuno, sin ninguna presión externa o interna, y confiando siempre en Dios. Tras finalizar las entrevistas, el presidente de la Asamblea Legislativa aseguró que el proceso de selección de magistrados se ha realizado de forma transparente. Es que la verdad es que antes ni siquiera acá en esta asamblea se decidía. Las reuniones se tenían afuera de la asamblea y es donde ellos acordaban, de acuerdo a los intereses, no solamente políticos adentro de esta asamblea, sino que habían intereses de grupos de poder, que eran los que al final terminaban poniendo, colocando a los magistrados. Esas cosas ya cambiaron, esas cosas ya no más acá en esta asamblea legislativa y se están haciendo de cara al pueblo salvadoreño. Los jefes de fracción llevarán sus propuestas de acuerdo a las capacidades que cada grupo parlamentario evalúe. Finalizada la entrevista, los diputados esperan elegir a los magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia en la sesión plenaria del 31 de agosto. Para Carasucía Noticias, Carla Andrade. La Corte Suprema de Justicia